Ya estamos llegando, madre mía, qué paisajes tan bonitos. La escuela de Bielsa es a la que más niños acuden a estudiar desde sus pueblos. Tiene tres aulas donde 32 niños aprenden muchas cosas de clase, entre ellas el aragonés. Me llamo Guillén, esto es Bielsa, estamos en los Pirineos de Sobrarbe. Bielsa está al lado de Francia. Tenemos el parque de Ordeza y Monteperdido, que allí hay bichos. Se pueden coger setas, pero no se puede acampar. Este es el patio de mi cole. Luego decís que los médicos son las ciudades. Y mira qué bonito es esto, miradlo, hombre. Ah, que los de Zaragoza no tienen esto, ¿eh? A mí me gusta estudiar aquí porque llevo aquí toda mi vida. Lo que más me gusta es el pueblo, porque es pequeño, tiene muchos callejones, viven mis amigos, menos uno. Yo de mayor quiero ser camionero, porque me gustan, pues, los camiones y los coches. O sea que quiero ser camionero y taxista. Venid, venid, que ahora os voy a presentar a mi profesor de aragonés, que se llama Javier. Buen día. Soy Javier, el maestro de aragonés aquí en el Clacinca Cinqueta. Y ahora, pues, veréis cómo damos las clases de aragonés. Buen día, Zagas, Zagalas, jefe. Buen día. ¿Qué tal les pasa el verano? Bien. ¿Bien? ¿Nosotros ha feto curto? Sí. Ah, ya me extrañaba yo. Pues bueno, nos toca, en principio, a atroballar. Tienen que acabar el mural. El mural que tienen a mediofer de deslugas de aquí, de Bielsa, de la Enfortunada, de Parzán, de Xavierre. Pues yo que lo acabo entre todos. La escuela de Bielsa es la que más niños recibe, porque vienen, aparte de Bielsa, pues vienen de La Fortunada, del Hospital de Tella, La Miana, Xavierre. Depende del año, pues hay niños que vienen de un sitio o de otro, transportados. Un CRA es un colegio rural agrupado. Son varias escuelas que se agrupan en una misma unidad, de manera que puede compartir recursos como docentes, y manera también, por ejemplo, de poder juntar a más niños para hacer determinadas actividades. Me fagó chugar al fútbol. Ander, muy bien. Ya veo que tú no te olvidas de las cosas. Este centro lleva unos 10 años haciendo clases de aragonés, y es más que nada porque estamos en una de las zonas donde todavía se conserva vivo el aragonés. Cada una de sus variedades, el Belsetán, la variedad de la Espuña y la variedad de la Valdechistao. Y intentó adaptar los contenidos a cada variedad de cada escuela. Pues yo quiero hablar aragonés con mi padre, pues porque así, mi hermana no nos entenderá porque no querrá hablar aragonés, y así le decimos cosas raras. Bueno, te aferes el mural, te aferes Lugas, con que me tendréis que decir de qué Lugas venís, te aplántalos en el mural. ¿Qué se anima a decirme de Dan Benís? Yo soy de la Fortunada y os voy a enseñar dónde está mi pueblo. A mí me gusta mi pueblo porque vivo al lado del parque y solo somos cinco niños. Yo soy de Bielsa. Me llamo Martina y vivo en Javier Rey. Eh, ¿sabéis una cosa? Que mi cole es tan guay que hacemos hasta concursos de televisión. ¡Estad atentos! Esto no me lo pierdo. Compañeros y compañeras, bienvenidos al concurso de televisión Cosas de Clase. En el día de hoy vamos a jugar al Cajut. Es un juego que se trata de que os pondrán preguntas en la pizarra y tenéis que responderlas con A, B, C y D. Compañeros, tenéis diez segundos para responder la respuesta. ¡Comenzamos! ¿Qué parte llega? Tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo! ¡Cuatro, tres, dos, uno, manos arriba! ¡Ya! ¿Qué está pasando? Pues yo que sé que la veo a Fred y eso es la frente. Y había vientes que son los camisos. Pero que tú me habías hecho verde. ¿Qué dices? Os tenéis que poner de acuerdo. Vale, venga. Para todo. Queda la última pregunta y sabremos quién es el ganador. Las preguntas son muy difíciles, podría haber comodín del público. ¿Qué parte llega? Tres, dos, uno, tiempo. Y los ganadores son MGA 2.0. María, Germán y Ander. ¡Enhorabuena, chicos! ¿Cómo se siente ser ganadores? Bien. Pues me gustaría haber hecho más puntos, pero sí, está bien, está bien. La huella del cine de Buñuel sigue en Bielsa. Desde esta escuela han puesto en marcha más de 60 cortos. ¿Sabéis qué? Que Javi es tan guay que nos enseña a hacer cortos en Aragonés. Nos enseña a ser directores y guionistas. ¿Queréis verlo? ¡Acción! Dije, pues vamos a hacerlo en plan bien. Con que tenemos también un equipo de croma que cuando es necesario lo montamos. Tenemos una pantalla verde estupenda para irnos donde haga falta. La luna, la punta de Monteperdido o lo que sea. Todos a montar el set de rodaje. Venga, va. Pues yo prefiero ser director. Que es que puede ser borde. Mandar es guay. Como procuro hacer cosas muy atractivas, entretenidas para los niños, aparte de que aprendan, pues que sea para ellos significativo, pues he conseguido de cuando empezamos que habría la mitad de los niños matriculados, ahora estamos ya prácticamente casi 98-99%. Y ahora puedes enseñar que cojan, y aquí igual. Javi nos enseña a hablar en Aragonés y a pasárnoslo bien. Ah, también a escribir guiones y el compañerismo entre todos. Tú vas a tener el papel de pobre, porque tocas muy mal, tu policía, porque sabes estar serio, y tu bufón, porque graciosilla. ¿Te parece difícil el guión en Aragonés? Un poco. ¿No te has aprendido el guión? No. Tú de actriz, nada. Ya lo sé, pero es que estoy muy ocupada. Pues somos mellizas y nos han confundido muchas veces. He hecho dos cortos y lo que más me ha gustado ha sido pues grabarlos. Hacemos guiones de que íbamos a un supermercado, pero no teníamos dinero, solo teníamos 5 euros. Y como no podíamos comprar nada, compramos una tarjeta de lotería. Y nos tocó la lotería, entonces nos podíamos comprar todo. Pero luego era todo un sueño. ¿Cómo lleváis el guión? Mal. ¿Por qué? Pues porque no hemos leído ni una palabra. Estabamos fingiendo para no estudiar. Tenéis que decirlo con un poco de rasme a Aragonés. Pues, ¿sabes qué? Toma el guión. Yo no necesito guión porque yo... Cállate. Porque yo soy más bueno sin guión que con guión y además es el que estudiar y a mí no me gusta. Me acuerdo que el año pasado escribimos un guión de que ellas me decían que fuese a comprar granadas de comida, pero yo les traje granadas de las que explotaban. Entonces les llevaron a la cárcel y yo tuve que usar gas pimienta para poderlas sacar y robarle las llaves al policía. Un saludo del equipo de rodaje para... Y ahora os tenemos que dejar porque vamos a empezar con la acción. ¡Acción!